hola buenas noches aparecimos que está un poco tímido o realmente de hacer vídeo realmente dos razones principales primero que no tenía ningún tema en particular de qué en hablar porque he estado un poquito estudiando lo de él el virus corona y viendo a ver qué o el pelo tenía un pelo como huele pega entonces porque me lo di a cortar nadie me lo no me lo pudo cortar bien me los más corte yo y entonces andaba todo hecho un porojo ahí y entonces no sé me sentía más feo de lo normal entonces por eso no también esa era una de las razones de un poquito vanidoso después de todo entonces pero bueno ok aquí está un amigo me dijo que hiciera un vídeo referente al tema y aquí estamos porque bueno de todas formas tenía que hablar del caso no y entonces saludos carlos ok que puedo decir al respecto mucha como se llama versión de todo lo que pasa ok unas personas dicen esto todo es espontáneo yo no estoy aquí como un cuaderno ni tengo un guión ni nada entonces simplemente hablando de directamente de mi mente a lo que salga lo que caiga y ok pero qué te puedo decir de que hay mucha gente diciendo que el virus fue creado y otra gente diciendo de que no nació de una forma natural porque los chinos son muy cochinos y comen murciélagos y hacen súper murciélagos y hacen esto y lo otro no se puede realmente sin un análisis profundo llegar a una conclusión veraz porque obviamente nadie está 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 primero que nada no se le puede creer a nadie o sea que alguien que ven 20 días que no que esto literalmente es hecho por el hombre o esto es literalmente o definitivamente hecho por el la naturaleza no se le puede creer a nadie cien por ciento porque si somos los seres humanos tenemos mentiras ella es parte de la de la vida de nosotros que hay gente que nos está llenando de mentiras todo el tiempo ok entonces pero la verdad es que hay una enfermedad que está globalizada y y que ha causado mucho daño y muchos países se están viendo con consecuencia eh de toda índole aquí por ejemplo económica y hay quienes se lucran a un a un límite sin precedente y hay quienes padecen a un límite sin precedente entonces eh están los los dos eh eh polos eh 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 viéndose ahora entonces pudiéramos decir quien eh hay que ver quien se lucra y quien no para ver quien creó el problema yo tengo amigos o o conocidos ¿no? que son este que habían estado alertando de un derribe de la bolsa eh o un caos creado económico y bueno le salió verdad no por factores creados por el mercado los bancos sino por causa eh eh física en este en este aspecto ¿no? porque ok digo es una enfermedad y y bueno había que prever eh el avance de la misma y por ende se dio el la las órdenes que se dieron eh ok está inflada está inflada la la ¿cómo se llama? la reacción posiblemente sí pero quien dice que que no o sea eh se puede eh hay que hay que tener un un previsión de 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 lo que de lo que va a pasar eh porque entonces ¿qué pasa? una persona se muere de más y y es triste ¿no? la situación eh pudiendo haber eh previsto eso y entonces eh eso es lo que formó el caos ahora la gente también tiene una reacción eh que se sale se sale de los límites también muchas veces porque compran cantidades eh absurdo de alimento el caso del papel famoso papel higiénico bueno en sí yo por ejemplo como padecí eh la escasez en Nicaragua y todo eso y sé lo que lo que eh conlleva estar sin papel higiénico pues compré y tengo suficiente que me dura por lo menos hasta el fin de año entonces eh para mí para mi hijo y yo que somos los que vivimos aquí ¿no? pudieras hasta regalar ¿no? que realmente suficiente yo ya había previsto ya desde diciembre porque las noticias cristianas que yo veo venían alertando de esto muchísimo más que las noticias oficiales y venían diciendo esto incluso ellos ahora se fueron en reclusión no están ni siquiera este emitiendo su ¿cómo se llama? noticiero desde el estudio sino que están en casa entonces uno de ellos fue a Filipinas tuvo 15 16 días guardados algo así no fue al estudio desde la casa se se comunicaba o ¿cómo se llama? daban el noticiero por Skype con él eso eran tres personas trabajando y bueno ellos te dan mucha historia y de de lo de las pandemias anteriores por ejemplo de 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 la la peste bubónica o el Spanish Flu que no sé cómo se llama pero era una peste que se supone que provenía de España y ahora dice que también provenía de Estados Unidos la verdad nunca se sabe pero bueno no importa de dónde venga la cosa es que hubo un virus como este que acabó con un montón de gente y ellos hablaron de eso también y obviamente como es un noticiero cristiano te están dando la voz de alerta ¿no? que ok estaba sofocado que cuando venía Cristo mira aquí están las ¿cómo se llama? señales ¿no? entonces espera más señales porque estos son principios de dolor ok principios de dolores entonces alertó que venían terremotos venían pestilencia ¿ya? eh entonces eh te parece un poco exagerado te parece un poco loco eh pero está escrito ¿ya? en la Biblia entonces no lo tomen a la ligera porque eh eh Dios nos alertó y ahí está la palabra ahí está la Biblia busquen la Biblia y edúquense de 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 lo que viene ¿no? porque eh da la casualidad por ejemplo ¿no? el el virus este coronavirus virus ¿ya? entonces ¿por qué corona? porque tiene su apariencia eh parece una corona ¿ya? entonces tiene spikes que son espinas ¿ya? una corona de espinas ¿qué le recuerda a eso? ¿ya? entonces también por su llaga fuimos sanados ¿no? entonces eh yo por ejemplo trabajo en un lugar de sumo riesgo eh ahí hay gente tosiendo estornudando gentillo todos los lugares están vacíos pero donde yo trabajo cuídense porque lo que hay ahí es un enjambre entonces gracias a Dios esta semana eh tengo vacaciones porque las había pedido ya que mi hijo está spring break y ya tenía una semana antes que habían cancelado las clases por esto mismo de hecho tenía catarro en estos días yo estuve yo si bien en mi vida pasado yo también tenía una tos fuerte ¿ya? y era recaída porque como no me cuido entonces ahí voy entonces eh que mi mismo amigo me me dijo ¿no? que tuviera cuidado que la recaída esa era mala y bueno aquí estamos gracias a Dios y y sin temor ¿ya? porque eh yo tengo mi fe y y mi esperanza en mi Dios y y la fe en Jesucristo y ya ven eh la en 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 inglés a los que se burlan les dicen scoffers ¿no? y y la tos es scoff ¿ya? entonces eh los scoffers are coughing no o sea que los los que se burlaban ahora están tosiendo eh entonces eh y no sé en qué puedo decir ah bueno no hay una vacuna dicen que hay puede ser no lo sé tal vez quizá quizá no sé puede ser tal vez pero eh lo que sí es un un hecho que me llama la atención a mí es de que por ejemplo en el lugar donde yo estoy yo no he visto ni una persona que tenga los síntomas fuertes estornudo todo el mundo estornudamos ahora lo notamos porque ah tosió estornudó todo el mundo anda estornudando y tosiendo todo el tiempo ¿no? pero síntomas graves hay un señor que tenías eh no sé si fiebre o que yo lo miré un día bueno trabajarlo hombro a hombro con él un día antes y se fue a chequear porque había venido del estado de Washington eh de visitar un hijo parece y y vino para acá y se fue a chequear y dio negativo ¿no? del virus pero ah bueno ya también puede ser una persona asintomática que de un día para otro sintió los síntomas y se fue a chequear el caso es que dio negativo pero aparte de eso no he visto ninguna persona ah todo el mundo con la máscara dando máscara de todo tipo ahora ahora se volvieron este como se llama los enmascarados ¿no? entonces dan máscara una risa un dientote la disfricita cualquier payasada aquí ya saben como es y y todo el mundo con la máscara como yo pensaba que era broma una que tenía una rosca así para alguien meterse un trago sí 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 las he visto definitivamente que existen entonces bien lo inverosímil se ven aquí entonces pero ok a lo que el punto es de que veo que el virus no ha crecido tanto acá entonces están diciendo que el virus no crece mucho en calor a Nicaragua por ejemplo que tuvo las puertas abiertas al turismo porque obviamente lo que están locos es que llegue la gente aunque lleguen a muatarlos a todos entonces estaban abriendo las puertas en Cuba también en Cuba parece que fue más grave llegaron más gente infectada y pero me parece que no no se incrementó el número de los de los viajeros o sea la infección no se hizo generalizada entonces que que me parece a mí de que realmente influye el clima clima frío virus y entonces que pasa que por ejemplo aquí nosotros tenemos el flow de invierno todos los viejitos tienen que ponerse una inyección a ver si los mata o no los mata porque la inyección jodida muchas veces los mata en lugar de curarlo entonces yo creo que se va a convertir en un tipo de enfermedad cíclica cíclica en la cual vamos a tener nosotros los casos más graves en el invierno probablemente en este invierno que venga nosotros en este sector tengamos mayor cantidad de infecciones y fatalidades si bajan la guardia en lo que es el como se llama el vínculo aéreo sobre todo o los viajes ya sea de Europa o de Asia lo restablecen que está acá bien no pasó nada en el verano baja la guardia y le viene en caso porque el virus va a estar activo porque no se ve microscópico entonces no sabe dónde está dónde vive dónde se quedó y bueno puede ser personas que son que lo cargan de una forma pasiva y entonces después lo reactivan en otras personas en Lisboa regresó la pandemia y probablemente tengamos en el hemisferio norte un receso no sé hasta qué punto porque al nivel de los trópicos ya donde hay más calor siempre entonces en el norte por eso son las alertas más grandes yo creo que en el sur viene le toca el turno ahora en que nosotros ahora hoy por ejemplo de hoy para mañana es el comienzo de la primavera acá que es spring break por eso mismo el descanso de primavera que tienen los muchachos y entonces todo ese tipo de cosas van en descenso el flu esos tipos de virus van en descenso porque no viven bien en el calor entonces yo pienso que va a regresar y si ellos no están alertas de eso pues vamos todos a sufrir las consecuencias ya entonces qué pasa que hay una población que no va a soportar un un este un grupo de la población que que están expuestos a todos que tienen su defensa más baja que son los viejitos como ya saben Personas de la tercera edad Como yo Y entonces Ya sé que van a decir Yo no soy de la tercera edad Yo soy de tu edad Entonces Pero sí Son los de más alto riesgo Estaban diciendo Por ejemplo en los videos que estaba viendo Que a los muchachos no les afectaba tanto Este tipo de virus Pero que sí podían Ser vectores O ayudar O contribuir A Traspasar a otras personas Entonces Por eso era importante Cerrar las escuelas Entonces Creo que hasta les van a perdurar el año Les van a perdonar el año Escolar A los muchachos Este año No estoy seguro Si Si traduje bien Lo que escuché Pero Me parece que Por lo menos Los Los exámenes Estandarizados Los van a Cancelar Entonces Eso A mí Me traduce como que Pasaron el año Ya Sin necesidad Sin necesidad De terminarlo Porque obviamente No sería justo Porque Ya Si no están yendo a la escuela Y no van a ir Por lo menos Por un mes Pues entonces Ya después No se les puede echar la culpa Ya Porque los chavales Al fin Se supone que hagan La tarea Por la computadora Y si no tienen computadora Ya Entonces Y Si no tienes tiempo O tu padre O lo que sea No sé No se saben Las circunstancias Particulares De cada cual Porque todos Tenemos circunstancias Distintas Ya Por ejemplo Con el caso mío Mi hijo No siempre está aquí En la casa de la madre No lo No tiene acceso A una computadora Porque la madre No le deja Que le toque la computadora Porque Tiene miedo Que le dañe Sus Sus registros De sus cosas Que ella tiene que hacer Entonces Él aquí viene Y usa la computadora Y Ya Aquí Normalmente Pero allá no Entonces Pero No 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 es suficiente O no sé Si es suficiente O no O a lo mejor Nos hacen la trampa Pero Que es lo más probable Pero bueno Entonces Bien Pero bueno Si Hay muchas cosas Viene Un Este Como le llaman A esto Como una ayuda No Económica De parte Por ejemplo En el trabajo Donde yo estoy A los que tienen Un tiempo completo Les van a Dar 300 dólares Y a los que tienen Tiempo parcial 150 A lo mejor Te suena Como mucho Pero aquí Eso No O sea Ya Porque Es Este Es poco Muy poco Dinero Porque aquí Uno gasta Mucho Y Este El gobierno Dijo Que iban a dar Creo que Mil dólares Y después Mil o No sé Si mil No me acuerdo No me acuerdo Una ayuda Económica Eso Eso Llama Si mil dólares Obviamente Mejor que 150 O que Incluso 300 Tampoco No te compone La vida Pero Ahí va Algo es algo Dijo el calvo Del lobo Un pelo Como dicen acá Y Este Ehm Siempre hay que Tener cuidado Como dicen Lavarse las manos Porque Estarse Siempre Estás tocando Algo Te va La mano A la boca O a la nariz O a los ojos Y entonces Te Ahora Y este Y entonces Te poder Transmitir El virus Que está En una superficie Hasta A tu interior Entonces Siempre estar Guardándose Cuidándose Nunca Está de más Ya sea Si no te va a matar A vos Pero que vas a contagiar A otra persona Que si tenga Su sistema Inmunológico Más bajo Entonces No solamente Es pensar En uno Sino que En todos Los demás Ya Entonces Bueno Ehm Espero Que Considere Y piensen Y piensen De que Estas Son Señales Antes del fin Y que Ehm 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 Aún hay más Tiene Más cosas Y todo eso Pero Hay que estar Del lado correcto De la vida Escuchar Lo que Jesús Ehm Predicaba Que era Ehm Sentido Común Porque No importa Ehm Bueno Los que Lo mandaron A matar Eran los Religiosos Los que Tenían Ehm Odio Contra Él ¿Ya? Porque Él Lo denunciaba Que era Un hipócrita ¿Ya? Entonces No sé Pero Realmente ¿Quién Anda Haciendo El bien Por la vida? ¿Quién Anda Actuando Bien? ¿Quién Es tu Prójimo? ¿Ya? Los religiosos Que pasaron Al lado De Del Hombre Que estaba Asaltado Y golpeado En el piso O O El samaritano Que Se detuvo Y lo Ayudó Entonces En ese Aspecto Es que Tenemos Que Nosotros Ser Sinceros Honestos Y Ser Esa Persona Que Sin necesidad De ser Religioso Sin necesidad De nada Simplemente Vio una Necesidad Y Acudió Al rescate ¿Ya? Y Este Y lo Servió Ayudó Una persona En necesidad Y Eso Y no Hacerle mal A nadie Porque Lo que No Queremos Que nos Hagan A nosotros Para que Hacerlo A otros O sea Por ejemplo Yo soy Un hombre Que Soy solo Estoy soltero Básicamente Discuciado Tenido opciones De mujeres Casadas Que Me atraen Y Tal vez Yo les atraigo A ellas Pero No No me doy A la tarea De conquistarlas Ni nada De eso Porque Yo sé Que voy a hacer Daño A una familia Y eso Yo ya Lo experimenté Ya lo hice El daño Antes Lo hablo Con Con Eh Basado De mi experiencia Personal Fue una cosa De la que Incluso Yo me Jactaba Entonces Pero Mi misma Juventud Mi misma Inmadurez Eh No me hizo Ver De que De De Del error De mi acción Y de mi Eh De lo De De Todo Todo El problema Que cause Para otro Y para Mi mismo Y entonces Hay que Tratar de andar Recto Por la vida E inculcarle Eso A nuestros hijos También Eh Andar rectecito Para que Eh Nos vaya bien Ya Entonces Buenas noches Bendiciones Nos vemos pronto Vamos a ver Si ahora O En inglés No sé No No estoy Muy De ánimo Hoy Estoy un poco Cansado Yo trabajo Ya veré Si tal vez Mañana Que Hoy empiezo Como le dije Mis vacaciones Vamos a ver Bendiciones Buenas noches Gracias Muchas gracias Gracias